La ignorancia es nuestro gran enemigo. Sirve de coartada a los indiferentes que afirman que no podemos cambiar nada y respalda las mentiras de quienes aseguran que no lo sabían. Todos debemos conocer la magnitud del crimen de la trata de esclavos, los millones de vidas destrozadas y sus consecuencias para el destino de los continentes hasta nuestros días. Todos debemos estar plenamente informados acerca de la lucha que condujo a su abolición para que juntos podamos construir sociedades más justas y por tanto más libres. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.